Mi nombre es Valentín Volta Valencia, soy el Intendente Regional de Antofagasta, cargo que me ha honrado la Presidenta de la República, Michelle Pachillé. En la tierra del salitre yo nací, por sus talles borbolientas me crié. Aún recuerdo aquellos tiempos de un pasado tan hermoso, donde lo que fue de cierto floreció. Con la risa de la gente... Mire, un Intendente tiene en rigor 12 roles. El primer rol es el de Intendente Regional, previamente tal, que como representante de la Presidenta de la República tiene a cargo el gobierno en la región. Soy jefe superior de los servicios públicos en toda la región. Tengo a cargo, a través de los gobernadores, a cargo las tareas de seguridad pública, de orden público y, en general, que los servicios públicos cumplan con su marcha habitual. Eso en cuanto Intendente Regional. Pero también soy el Ejecutivo del Gobierno Regional. El Gobierno Regional es un órgano descentralizado, con recursos propios, que tiene a cargo el desarrollo económico, social y cultural de la región. Y, en esa condición, administro, junto con el equipo del Gobierno Regional, administro los recursos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son las que permiten las grandes obras, las grandes inversiones en favor de la región. A través del Gobierno Regional, con la aprobación del Consejo Regional, es que se construyen escuelas, caminos, hospitales, postas, se compran equipamientos para carabineros, bomberos, ambulancias, en fin. Todo lo relativo al desarrollo económico, social y cultural de la región. Esas son las dos tareas que las dos las hago a nombre del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Yo, primero, estoy en la administración de gobierno, podríamos decir, en el Ejecutivo, dentro de los tres poderes del Estado, en el Ejecutivo, ya cerca de 23 años dedicado a esto. He estado trabajando en las regiones, en la región de Trapacá. Fui director, jefe de gabinete de un intendente, director regional del Servicio Nacional de Menores. Luego fui trasladado a Santiago, donde fui director del Servicio Nacional de Menores a nivel de la región metropolitana. Asesor en materia de infancia, de gendarmería de Chile, infancia y adolescencia. Luego, jefe de gabinete de una subsecretaria, la subsecretaria de Prohibición Social. Asesor del Ministro de Trabajo y Prohibición Social. Jefe de gabinete de la subsecretaria de Minería, también en las postremerías del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Y, finalmente, encargado de la Ley de Prohibidad y Transparencia en el Ministerio Federal de la Presidencia, con la nueva Ley 20.285. Así que tengo muchos, muchos carretes durante el gobierno del Presidente Piñera, toda vez que ocupé durante mucho tiempo cargos de confianza. Estuve como asesor legislativo de la bancada de diputados de la democracia cristiana, que es el partido que tengo desde los 21 años. Y, de ahí, me entusiasmé en volver a mi región. Me planteé la posibilidad de ser candidato a diputado. Ahí están los resultados. Yo siempre digo, me fue bien y me fue mal. Me fue bien porque tuve una muy buena votación. Y me fue mal porque no fui electo diputado. Y con el apoyo, particularmente, de los senadores, de los parlamentarios de la región, ya electo en ese minuto, el 1 de febrero recibo a las 4.05 de la tarde, a las 16.05 de la tarde, recibo el llamado a la Presidenta para pedirme la posibilidad de que fuera intendente, cosa que accedé inmediatamente. Yo creo que también las personas no hacen un análisis de contexto histórico. Hay temas que tienen lata historia y que uno no lo puede asumir en tan poco tiempo. Como ejemplo, el problema medioambiental asociado al sistema productivo de nuestra región y, particularmente, de nuestra ciudad, a propósito del polvo. Este gobierno, y yo, particularmente, está desde el primer día instalando una agenda de salud y medioambiente. Salud y medioambiente en ese orden, porque no me importa el medioambiente en sí mismo. Por cierto, me importa, pero la prioridad de esta agenda es cómo las condiciones de medioambiente afectan la salud de las personas. Me importan los lobos marinos, sí, las aves, cierto, me importa, y hay instituciones dedicadas a eso y también es parte de la Tarea de Gobierno. Pero la prioridad que tenemos nosotros respecto a esta agenda es que las condiciones medioambientales afectan la salud de las personas y por eso es que es prioritario. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos una agenda inédita. Aquí, respecto del polvo, no se ha hecho mucho en años. Y hoy día organismos y personas reclaman lo que ayer no fueron capaces no solo de reclamar, sino que incluso de hacerse cargo. Aquí han habido autoridades, seremios de salud, han habido alcaldes que hoy día están al frente atacando prácticamente la iniciativa del gobierno cuando ha sido este gobierno. Yo tengo apenas dos años en la ciudad de retorno, porque yo soy de acá, después de haber trabajado en muchos lados, en muchos otros lados del país. Y yo ya en ocho meses, no solo tenemos una agenda, tenemos estudios de 3.000 millones de pesos que van a dar cuenta del problema de fondo. y tenemos anunciado un programa que vamos a llevarlo a cabo de mitigación del borde costero. Tenemos el fortalecimiento del laboratorio ambiental del servicio de salud, única y exclusivamente para empezar a hacer mediciones de manera cotidiana, no solo de este polvo, sino que cualquier tipo de contaminación asociada al concentrado de cobre, en general los metales pesados. Y eso yo siento que la gente reclama odía a esta autoridad cuando esta autoridad es la primera autoridad que está haciendo más al respecto. Si ellos se informaran, se darían cuenta, por ejemplo, que los dos estudios que hemos aprobado de 3.000 millones de pesos, que iniciativa del gobierno, que el que haya venido el exdirector del Instituto de Salud Pública y que nosotros hayamos hecho las primeras muestras junto con el Colegio Médico y que la hayamos dado a conocer, es iniciativa del gobierno. O sea, nosotros nadie nos ha puesto el tema, nosotros pusimos el tema. Soy nacido en una oficina salitrera, Flor de Chile se llama. ¿Cómo nacer en una oficina salitrera? Nacer y vivir un tiempo y también en una mina, que es la Mina Julia, al interior de Taltal. De toda esa zona del cantón de Taltal, oficina salitrera, Flor de Chile, Chile, Alemania, Mina Julia, Catalina, Altamira. Todas esas zonas yo conocí cuando era niño y joven también. Estudié, por ejemplo, a mucha honra en la escuela número 10 de Mina Julia, dos años. Estudié cuarto y quinto básico. Era nivel, en dos salas había, una sala de primero, segundo y tercero y otra sala de cuarto, quinto y sexto. en la misma sala. Y cada pupitre era un nivel. Cada columna de pupitre era un nivel. Entonces, el profesor Santana, que le mando cariño, está en Santiago ahora, le hacía clase a los de cuarto básico donde estaba yo, nos dejaba con tarea ahí mismo en la sala y después pasaba al del quinto y después pasaba al de sexto y después volvía al de cuarto. Así estudié yo en la escuela básica, pública, gratuita, ¿ya? De pasada. Y estudié cuarto y quinto básico allá. Antes había estudiado en la escuela Grecia, que está aquí en Eduardo Orcha y después también terminé mi básica ahí y después el emblemático, histórico Liceo de Hombre de los Diablos Rojos también ahí estudié. Recuerdos bonitos de la infancia están en La Pampa, están en la Mina Julia, están en la oficina de Alemania. Cuando, por ejemplo, nos regalaba la empresa canadiense, Chile en Canadian Mind, nos regalaba cosas que todavía no llegaban a Chile. A mí me regalaban un taca-taca, pero era un taca-taca de futbolistas que tenían un resorte, no eran como taca-taca de madera. Yo se me acuerdo que fue, me lo regalaron cuando tenía como 10 años. Fue un regalo que yo hasta el día de hoy lo recuerdo como un gran momento. También tengo recuerdos duros, jugando a la pelota en Mina Julia al frente de uno de los dormitorios de solteros, ¿no? A seis de la tarde, explota, sale humo por una de las ventanas, eran verdaderos pasillos, digamos. Y vamos corriendo con los niños ahí y a mí se me ocurre mirar por el portillo de la puerta, no había llegado carabinero, nada de todo ahí. Y claro, había un regadeo de sangre y de cuerpo de un minero que se había matado con una dinamita, que como todo el mundo sabe, es una cosa a veces normal en las minas. Tengo ese recuerdo duro también, ¿verdad? Pero generar grandes recuerdos en La Pampa. Yo me declaro pampino y me gusta esa zona. Que también soy harto chango porque estudié acá en Antofagasta, viví hasta los 18 años en Antofagasta y después me fui a estudiar. Fue duro irme a ir hasta el Arica. La condición económica en ese minuto en mi familia era bien precaria. Nosotros somos siete hermanos. Somos hartos. Mis pobres viejos ahí soportándonos a los siete. Fuimos en algún minuto nueve. Murieron dos hermanos que están enterrados en la oficina salitrera Flor de Chile, justamente, y la otra en la oficina salitrera Alemania. Murieron de guaguitas, tres años. Siempre me pregunté si es que ellos han estado vivos. Mi hermano menor y yo hubiésemos estado. Mis padres se han quedado con siete nomás y no con nueve. Mi madre siempre me dice que no, que hubiésemos estado igual. Pero fue difícil estar allá. Llegué a una casa de un amigo, a dormir en varios meses, a vivir en una cama de campaña, tratando de buscar becas para almorzar, o a veces ayudando de amigos para almorzar. Fue bien duro. Y fue duro la soledad. Cuando uno sale a los 17 años, estoy de la Universidad de Trapaca, de Arica. Pero me hizo desarrollar mucho, me hizo crecer mucho. Yo creo que logré grandes niveles de autonomía estudiando afuera. Así que allá después se me ocurrió ser dirigente estudiantil. Llegué a ser vicepresidente de la Federación de Estudiantes en tiempos de dictadura. En una universidad y en una carrera muy de izquierda, alzarme como nota cristiana era como raro. Pero me la jugué con mi eslogan, que era con las manos limpias y el rostro descubierto. Tuve un par de episodios. Bien complicados, la verdad. Uno, estuve detenido desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana en una comisaría, y le llamábamos el Campo Arauco. Nosotros en la comisaría de Arica, que estaba en la calle Arauco, eso lo llamábamos el Campo Arauco, porque pasábamos allá muchos. Y sufrí un tormento durante 10 horas de golpe, de, ¿cuánto se llama?, de metralladora, patada, de escudo, con casco, combo, escupe, durante 10 horas aproximadamente. Yo creo que ahí, sin haber sufrió la tortura, como se conoce los días en Chile, en tiempos de la dictadura, ¿no? Sí sentí que de esa manera se destruye la persona humana. Yo recuerdo que juego desde los 3 años, más o menos. Juego fútbol de verdad, a lo mejor al año andaba con una pelota, pero juego con camiseta y todo lo demás, y juego precisamente en las minas. Y juego hasta ahora, hasta los 50 años, estoy en los viejos crack. Juego por el equipo La Estrella, que en algún minuto fue el equipo que auspiciaba a La Estrella, el diario La Estrella, pero que ya hace rato le quitó, parece, el auspicio, que no tenemos ni camiseta. Y juego ahí cuando, juego de puntero derecho normalmente, los sábados, los domingos, cuando puedo hacerlo. No hay rango que los árbitros me conocen, los jugadores también, pero yo juego ahí como uno más, me encanta. Además, todo queda en la cancha. Yo soy, primero que todo, buen bailarín, me gusta bailar, bailo, lo que pueda aprender lo bailo, y además miro, conozco los pasos, la coreografía, y me la juego. Pero en la universidad me gustó mucho el folclor, y entré al conjunto folclor de la Universidad de Trapacá, estuve cinco años, después formé como tres conjuntos más en Iquique, con otros amigos, y bailo todo lo que es folclor nacional, salvo pascuense, que en general no me encuentro tan ajeno a nosotros como chilenos, pero por cierto, chileno, pero particularmente pasión por los bailes nortinos. Me gusta el sambo caporal, la salla, el tincu, el cacharpaya, la cueca nortina, me encantan todos esos bailes, me encantan. Y los bailos, no todo el baile completo, porque además hay mucha variedad de pasos, de coreografía, pero sí, los pasos bases que le llamo yo, los sé todos. Los he llevado a La Pampa en dos ocasiones. ¿Quién le dicen? El mayor en algún minuto me dice, ¿y tú viviste acá, papá? Porque claro, además, es cierto, uno va a La Pampa un día donde no hay nada. Cuando he ido a la oficina Alemania, a lo más, hay unas paredes y unos árboles secos, unos pinos secos ahí, pero no hay nada. A lo más, puede ser un poquito más grande. Y a ellos les extraña que uno pueda haber estado ahí y además, era feliz, porque yo era feliz, jugando a la pelota, jugando a la tierra. La piscina, me acuerdo que era una cosa, puta, deseada, imagínate, en plena pampa, un calor enorme, una piscina ahí, pública, puta, era, pero, delicia. Claro, los niños de hoy día tienen otro mundo. Además, que uno, gracias a Dios, ha tenido la posibilidad de darle otras condiciones también.